Aquí damos inicio también. Empezaron a tirar lo que es el cemento. Lo que necesita es agua. No hay agua. Ahora le vamos a cortar el cemento. Si no se le puede pasar la manguera para el agua. Por favor. ¿Dónde está usted? ¿De verdad hay un gran masaje? Sí. Vamos a tomar. Aquí viene la mano. Añade. 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 ¿Cuántas bolsas va a llevar esta mezcla? Ocho. Ocho bolsas. Añade. 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 Un poco aquí tiene que quemarla Un poco aquí Y ya está perdiendo algo. Dale vuelta. Hay que empezar con la vuelta. Dale, dale, está flojando. Dale, dale, dale. Para la cara, Merti. Yo ya le quería echar agua. Ya le daba vuelta. Muchiris, ya se le va a dar vuelta. Otra vez, va a ajustar el agua. Vamos a ir. Que va. Hay varios trabajando. Si. Está bien quedado, para el cojo. Dale, me gusta, me gusta. Uy. Cuidado que le apajemos. No, te apajemos. Otra vez, apajemos un poco de acero. ¿Qué, es la que le puedo echar agua? Dice usted. que por cazón? es nada que este es por el cemento ya iba a contar con la pala ahí en la caja esta es de el a ver se la compraron realmente si? un saboncillo también le compro chiquito se le quebró la pala bueno vamos a ver la segunda para que es para acá teníamos de lado por acá ah si queríamos de lado por acá ah 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 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 23 23 24 25 25 25 27 26 27 28 ¿Quieres dar otra? Me llega la metis desde que empezó y... ¿No ha parado? Ha soltado la pala.